Oooooooooooo Por eso... Entonces a tirar un poquito para allá, un poquito corta aquí ya a tirar un pedacito, un pelito No, esto, esto pelito vamos a ver no? no más por eso que Dios bendiga nuestro amor y cada día nos ame de lo mejor lo mejor lo mismo por eso que Dios bendiga nuestro amor y que nos llena de felicidad Vamos a ver otra vez Vamos a hablar El canal nos acercamos para todos los ritmos, el canal es muy bien ¿Qué tal amigos? Desde el estudio Flores Avenue Record les saluda Oscar Flores y José Lara Productores y arreglistas de Barahona Band Flores Avenue Record disponible para sus grabaciones musicales Vistas, jingles, mezclas y masterización Para más información nos pueden contactar en BarahonaBandHotmail.com ¿Y el teléfono Oscar aquí en El Extranjero? El teléfono 917-498-5696 Y en El Salvador 75-14-43-80